Muy buenas, héroes y heroínas, estamos en unos vídeos de Overwatch, aunque salga aquí jamón de fondo, estamos en el live Pero como ya sabéis, hoy que día estamos, ayer puede ser, o antes de ayer, da igual Salía ya jamón en el live, el parche 1.26 y los pequeños cambios que traía Y os decía que yo quería probar a Sombra y es mi intención principal Y seguro que lo estáis preguntando Sí, me he cortado el pelo Espero que no esté muy rara, la verdad Tenía ya ganas de cortarme el pelo y sobre todo porque aquí donde yo vivo hace muchísimo calor Y era infumable tener el pelo tan largo, así que al final, pues, fui a la peluquería y me lo corté Y nada, aparte de eso, pues, vamos a apuntar a una partida rápida No creo que me quiten a Sombra No creo, pero no sé Preparad vuestras defensas Selecciona a tu héroe He sido un poco cabrona Ahí, la verdad O sea, el chaval este tenía ya cogida a Sombra y se la ha quitado en esto Me siento mal Que la verdad que no creo que Sombra sea una buena opción en defensa En ciertos mapas Aquí, es que claro, desde que lo cambiaron no sé ni dónde están las curas, tío Voy a saquear esta, voy a saquearla detrás del punto Es que, más que, no creo que mi equipo vaya a coger las curas Básicamente lo que voy a hacer es evitar que el equipo contrario las coja Más que otra cosa Voy a explorar por aquí, a ver qué encuentro Así, mejor La sombra os atrapa ¿Todo en el punto? Una sombra Está casi muerta A ver si sale de ahí, tío Está viniendo el jamón sete Hay Hackeado Nadie entra a mi punto Se va, tío No me lo puedo creer Eh, te he hackeado Casi Tío, pero ¿por qué siempre tienen cuidado? En plan, déjame Detectada Es súper horrible eso La estoy viendo Ah, toma por culo Me he hackeado, tío He pillado al final Al... Tenía ataque, era lo que yo quería Pero me han jodido mucho los hackeos No pasa nada Van súper... Sólido detrás de la barrera de Oriza Y yo tengo mi ulti Eso, si entran en el punto así Se lo desmontamos de momento Uy No, que va hackeado, tío, otra vez Me cago en pinta Ataba por culo Has sido una putada Que me hackean justo cuando iba a entrar, tío Creo que había otra durita aquí, ¿verdad? Hola Gracias Ahí está pillado Te lo agradezco ¿Dónde vamos? Torjón, yo te sigo Mi main secreto Que te van a hacer un reward muy pronto Gracias, hijo Otra vez, tío Qué pesadilla ¿No lo ha hackeado, tío? Ahora sí Pero ya está lejos Mírala Debería matar al Zenyatta, ¿no? Pero... A ver Que no me pierda Voy a ir a por esto Hola Bueno Me ha molestado lo suficiente A veces me conformo con molestar un poco Porque como tampoco tengo muy buen seguimiento A ver si no te muevas He ganado Por un momento pensaba que me mataba Hackeado Hackeado, matarlo Casi tengo la ulti Tengo la ulti Voy a poner esto aquí Me voy a curar del todo Venga, que podéis Qué pena no haber hackeado el Zenyatta, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está hackeado Joder Ha ido muy bien eso Cago en la leche Uf Que me he dado la nunca, chaval Vamos a pillar esto de aquí Qué intenso Jugar con sombra Sus puñeteros ojetes Lo ven todo Me cago en su nación Voy a pillar esto de aquí Da igual, ¿no? Porque me está viendo Me siento más segura Lo tengo que hackear todo Para que la otra sombra no pille nada Me cago en la leche Voy a subir a por la Widow Tiene toda esta salida Siempre hay que tener una puerta trasera Está casi muerto Venga El jamoncete ¡Madre mía! Y estáis a pro sombra Pista, ¿no? Voy a poner esto aquí ¿Lo he hackeado? Voy a coger una armadurica, tío Vamos a hackear esto de aquí también Prefiero tenerlo yo todo hackeado Aunque pierda tiempo A que lo hackee la otra sombra Vamos a molestar Me ha visto La Widow ¡Oh, qué buena esa! Muy buena Vale, ya sé dónde está la Widow Voy a ir a por ella Lana, lana, lana ¡Ah, tío! ¡Qué buena el jamon! Se ha puesto delante Va a protegerla Qué buena el jamon La ha hecho súper bien ahí Se ha puesto delante Y yo soy malísima Una de las dos Va a pillar esto de aquí Vale Que no, sombrita Que tengo mi mierda aquí puesta ¿Dónde está la Widow? Vale, ya sé dónde está Hay que entrar ¿Verdad? Me he equivocado Venga, que la tengo Tengo mi ulti ¡No, tío! Que tenía ahí mi cura Tengo mi ulti Venga, gente Aguanta Qué mala soy Con el seguimiento del alma Chaval Y ahora tengo que subir Otra vez para arriba Porque está ahí Ya la otra Voy para arriba ¡No! Me cago en mi vida Mira, me está viéndolo Qué simpática Qué simpática ¡Hackeado! Ay, he muerto, tío Pero ha merecido la pena La Widow está ha hackeada La ha hackeado yo Venga, que podéis ¡Ah, me ha matado, tío! ¡Ah, me ha matado, tío! Pero mereció la pena Venga, que podéis, gente Que podéis O no, tío O no, tío Reiniciar y reinventar ¡Ah, no! Madre mía La bajada de FPS Venga Muy buena Vale, no tienen la costa esa Voy a por la Widow Vale, muy buena, gente GG, well played Madre mía Ha sido muy intensito, eh A lot of intensito Y se ha llevado este ¡Oh! ¡Oh, gente! ¡Oh, gente! Que bueno, tío Me encanta, chaval Que bueno ha sido eso Y el otro Fuck you Y se ha ido Ay, que bueno Todo el mundo votándome, tío Que bonito Que guay Sombra divertida por esto Solo porque pueda sacarte Una jugada destacada así Que ilusión Me ha hecho más tonta, tío Vale, a ver Hollywood en defensa Otra vez defensa Me gustaría que me hubiese tocado un ataque Bueno, a ver Me han tocado ataques, ¿no? Pero no he hecho una puta mierda Voy a intentar Mantener controlado Este pack Y el de la casita Y si me voy a intentar Controlar alguno de allí Seguramente no lo consiga Ya ves que tienen, tío Por favor, ¿otra Widowmaker? No En todas las partidas Tengo Widowmaker Y es una mierda que me detecten Vamos a pillar Por aquí esto Me voy a gastar la baliza Para aquí Criarla Y... Ahí están Uh, un delicioso Genji Que hackear Me gustan Este polético no es muy bueno La verdad Es que es muy gordo No puede escapar de una sombra, tío Es lo que yo os decía Cuando lo jugaba Es demasiado gordo El pobre Mucho mejor Cuanto tiempo sin vernos No puedo hackear, ¿sabes? Hackeada, lol ¿Y de qué te ha servido, Jinsei? De nada, tío Pero odio a las tracers Uy, este Hackeada Muy buena Estaba aquí arriba Este, ¿verdad? ¿What? ¿Eso ha sido un lagazo? Justo se me ha gastado Está uno Muy buena Voy por atrás Tengo la ulti P.E.M. al 100% P.E.M. al 100% ¡No! Uy Que se me puede matar muy easy Que pillas todo aquí Vale ¿Tengo que hackear? ¿Tengo que hackear? Ay, me ha dormido ¡Socorro! ¡Help me! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale, bueno ¿Veis por aquí? Va a hackear su culito Vale, hackear al giler Otra vez me tengo que ir, ¿sí? Ah, sí, sí Necesito esto Vale, está muerto Eso que ha sido, tío Muy buena Yo no estoy haciendo muchísimo En esta partida, la verdad ¿Dónde he puesto mi? Vale Vamos a esperar aquí Como si fuéramos Batman De repente me ven ¡Ay, que viene el mono! Que yo estoy ahí de incógnito Mira esta, mira esta Vale, no me hacía falta hackearla Pero voy a pillar esto Y voy a ir por atrás para hackear Vale, no le hacía falta Madre mía You are so good, guys Voy a pillar esto de aquí también He empezado a grabar muy mal, tío Con equipos que no tenían giles Ni nada así Y ahora, yo qué sé Ahora somos pros ¿Qué me puede matar? Vale Es que no llegan a acercarse Podría ¿Por qué no vas para atrás y los hackeas? Porque me tunearía Dismacree Y me mataría ¿What? ¿Qué ha sido eso? ¿Han hecho daño? Sí Ahora sí Es hackeado el genji, ¿no? Eh, eh Le he dado a la E, tío ¿Qué me estás contando? Le he dado a la E Odio el lasco Sombra, tío Casi tengo la ulti A ver si podéis aguantar Moraleja Si tienes lag, no apures ¿Hay alguien para entrar? ¿Algo? ¿Alguien? Bueno, rata muerta Vale, vámonos Este pack es importante ¿Qué más pack hay por aquí? Este de aquí El de la cárcel todavía no lo voy a coger Vamos a pillarlo Ahí estamos Y voy a pillar este también de aquí Y me parece que voy a poner aquí esto Vale, los tenemos La carga está sola con el Jankra Bueno, no Ahora está también el Macri Eh, había ahí una mina Madre mía Odio cuando no termino de hackear también Supongo que será culpa mía Oye No le he dado ni siquiera Tengo mi ulti Uso demasiado poco la ulti Me parece a mí How about no acercarme a ellos Ese tiene que morir Ataba por culo Muy buena Me ha dado hoy un espadazo simpático El chaval Vale, vamos a poner esto Aquí What the fuck Gente, y si yo ahora me teletransporto ahí ¿Qué pasa? Puede que se rompa el juego Atención Vale, no Me ha dejado bien Y yo aquí haciendo el gilipollas Está hackeado Ay, Dios mío Otra vez, tío Que le he dado a la E ¿Qué me están contando? Tengo que... Es que mira Ahora mismo Alguien de mi casa Pues le da igual que esté grabando En particular Y tengo 100 de pin Eso por pegar en vez de curarle, tío Muchas gracias Voy a poner esto por ahí Tengo que salir corriendo Ese hamster me tiene un odio, chaval Cuando me pasa eso me duele mucho, ¿vale? Ese va por ahí a hackear Digo, a hackear a tirar la ulti seguramente Saludos ¿No ha venido por aquí? ¿Quiere subir para arriba? Mira como lo sabía, tío Venga, lo podemos Hasta que hackeada No sé ni hablar ya GG Worldplayer No he hecho más o mucho en esta partida Es que la primera ha sido impresionante, tío Eso con sombra No lo vuelvo a hacer en la vida Me alegro mucho de haber estado grabando, la verdad Así que, no sé Muy buen equipo hemos tenido Vamos a... Este era el metro Este lo ha hecho muy bien Para el tanque Lo siento, Ganju ¿Por qué a Shiro no me deja tan poco? Madre mía, tío 58% Pues eso ha sido jugar con la nueva sombra La verdad es que me ha gustado Sigue siendo Sombra Sigue siendo difícil de jugar A mi parecer Y no es un héroe Con el que muchas veces sienta Mira, tío 18 enemigos hackeados Es que No se siente que esté Haciendo mucho Pero a lo mejor Esa gente que tú estás hackeando Que estás jodiendo y demás A lo mejor sí que beneficia mucho A tu equipo ¿Entrará en el meta? Pues ya eso No lo sé, la verdad Pero se verá Ya me diréis Oye, oye Abandonar la partida Ya me diréis Que os parece a vosotros Los cambios Y demás Los que ya Los más insombros Que ya la habéis jugado Que sé que Os molesta que no se conteste El punto en invisible Pero por lo demás Yo creo que está bien Puedes utilizar la baliza Cuando quieras La invisibilidad Estarte como Batman Encima de un edificio Como estaba haciendo yo Y esas cosas Así que dale like Si te ha gustado Suscríbete a seguir A ver más Compártelo Que no se te olvide Y hasta otra